Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y vamos a continuar con el programa. Y hoy nuevamente visitamos la consulta de la doctora Ilka Nazario, que nos dice cómo detectar cuando estamos intoxicados y cómo combatirlo. Así que vamos a ver, adelante. ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latinos? Continuamos aquí con nuestra doctora Ilka Nazario en nuestro segmento de salud. Hoy para hablar acerca de algo que quizás muchos de nosotros hemos experimentado, intoxicaciones. Doctora, buenos días, cuéntanos, ¿cuándo sabemos que estamos intoxicados? Vamos a saber que estamos intoxicados cuando tenemos diferentes tipos de síntomas y al haber estado expuesto a alguna sustancia que nos ha hecho daño. Estas sustancias pueden ser tanto como algo que sabemos que es tóxico, que lo podemos haber inhalado, ingerido o a través de la piel. O también puede ser cosas que no pensamos que sean tóxicas, pero que en altas cantidades nos puede causar daño. Por ejemplo, medicamentos que tomamos regularmente, si los tomamos en altas cantidades, pueden causar toxicidad. La toxicidad se puede presentar con síntomas en unas cuantas horas, en días y a veces en meses. Los síntomas son variados y extensos. Por ejemplo, hay toxinas que pueden causar dilatación de las pupilas, mientras otras toxinas pueden causar que se te estreche la pupila. Otras pueden causar taquicardia, mientras otras pueden causar que el pulso disminuya. Algunas toxinas pueden causar una respiración hiperventilación, mientras otras pueden causar que la respiración disminuya. Toxinas pueden causar dolor de cabeza, de garganta, de estómago, náuseas, vómitos. Hay toxinas que pueden causar convulsiones. Hay toxinas que pueden hacerte sentir soñoliento y confuso. Hay otras que te pueden causar hiperactividad. ¿Y cómo sabemos entonces si estamos intoxicados? Si tienes alguno de estos síntomas y sabes que has estado expuesto a algo, o síntomas que en realidad nunca has tenido y los tienes, mi recomendación es que se llame al centro de intoxicación o el Poison Control y seguir sus sugerencias. Y si los síntomas son severos como náuseas, vómitos, convulsiones, cambio en el color de la piel, debería de ir al centro de emergencia lo más pronto posible. ¿También podemos intoxicarnos a través de alimentos? Sí. Sí. Eso muchas veces uno piensa que está intoxicado por alimentos cuando uno está en una fiesta o otras personas comieron lo mismo y todos tienen síntomas similares. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias y esperamos que hayamos contestado algunas de sus inquietudes. Más adelante regresamos con la doctora Elcan Azario con más temas interesantes en nuestro segmento de salud en Buenos Días Latino. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues si siente alguno de estos síntomas, lo mejor es que usted vaya inmediatamente al hospital. Eso pienso yo, ¿no? Porque una cuestión de toxicidad es veneno, ¿no? Realmente, ¿no? Y pues lo mejor es por eso en manos profesionales. Ya, váyase para su médico. No, no. ¡Gracias!